El 2016 retrocedió la actriz Araceli Arámbula cuando protagonizó la telenovela La Doña para mostrar su cuerpo cubriendo solamente con sus brazos sus pechos. La actriz se muestra en toples y un diminuto vestido, sus fans no pararon de vitorearla. Incluso uno de ellos dijo, una coperacha amiga roba ese, le falta algo que ponerse. Sigue leyendo, conmueve a motoclubes asesinato de Gustavo Estás Buenísima, le dice repartidor de Uber Eats a Jimena Sánchez y ella lo exhibe desde hace un mes. Kevin busca a su hija Isabela Exclusiva. Renace esperanza de recuperar el Estadio León Refinería de Salamanca. Reinicia operaciones asesinan a un hombre dentro de su casa en Lomas de Medina. ¡Gracias!